¡Hola! ¿Listos para cocinar? Soy Caby Cervelló y hoy vamos a preparar una conserva de ajo en aceite de oliva. Esta conserva es muy práctica pues la puedes hacer una vez cada mes y te servirá para muchas recetas. No solamente tendrás el ajo ya picado sino que además tendrás un delicioso y perfumado aceite de oliva que puedes utilizar para cocinar o como aderezo en varias preparaciones. Para esta conserva necesitamos una cabeza de ajo finamente picada, una taza de aceite de oliva, 10 granos de pimienta y 4 hojas de laurel. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Con la ayuda de un cuchillo muy filoso pica finamente toda la cabeza de ajo. Coloque el ajo dentro de un recipiente con tapa hermética y agrega las hojas de laurel, los granos de pimienta, cúbrelo con el aceite de oliva, cierre el frasco y tu conserva está lista. ¡Voilá!